vamos por los trajes acuérdate que la lluvia viene y lleva y y y y y y y y La verdad es que me quería disfrutar, de mí, por venir con un pamper y la gran patria. Ay, no, ya te viene el agua. Y tú, ¿de qué te vas a disfrazar? No, el mío no lo puedo decir de qué me voy a disfrazar porque es sorpresa. Bueno, vamos a esperar, ¿eh? Vamos a esperar. Sí, vamos a esperar, ¿eh? Viene de la Yusa, ese traje. No es cualquiera que va a dar ese traje. ¿Quién te lo manda? Voy disfrutando para tu envio. Acá está un cuadro en el reservado. Tamaña, vamos a estar desde una pizza y cayó para acá. Leidy, hola, ¿cómo están? empiezo al otro lado. Eh, ¿a dónde es? A, a ver. Yo creí que era a este de por acá. ¿Puedo ir al otro lado? Quería ver qué hay un nombre de él. Como yo adhiébe. ¿Cómo? Yo ya sabía. Miren, miren, mi gente. De recibe a cinco. ¿Qué te encontraste? Un recibo. Ah, entonces este de aquí. A la megafaca, venimos. este es el de banana el verde que a usted le gusta pero esta es la cola esta rompido si de verdad esta rompido esta rompido esta rompido esta rompido esta rompido mira mira pero no te queda vaya cristian este es de tu mueble esta rompido el chimuelo el chimuelo es negro pero no hay un rojo ah no un negro y un blanco blanco la otra es la furia luminosa y esto es que? bufón aqui esta el traje aqui esta la pijama si para ir a dormir ya sera que es el de la Fiona porque? ese es el de la Fiona amor ese es ese es mira no si ese es no es la capa es la capa es la capa pero ese es el de la allá mas que el pelo ya lo tiene el pelo ya lo tiene el pelo ya lo tiene la carita también ya lo tiene allá le digo pues a ver hace el pescadito ah aquí psete hidros el traje de brujas la tromparila del pescada Y la colita? Si es que no te quedo No me quedo Pongas el Ivo Y este que es el pantalón Hay mate Con este Vaya ese esta bueno Esta bueno para que llegue mañana Vaya para Eric Para Eric Para Eric Ella esta te quiero A mi no me da A la catracha Pero a mi eso no me queda Ya te comprobó Eric Comprame amor Yo estoy llenita de amor No pero tienes que medirtelo No te quedes Cuanto vale un dolar? Donde dice que un dolar No dicen que todo a 25 Mira esta le queda acabado Si Le bailas a don Manuel Es de enfermera Le bailas a don Manuel Te dije no De la cuboja Como que chimbolo preñado Más reventada O una planta Y zapatos Esos que andas Esos que andas Esta bueno Ya vino el agua Si Ya vino fuerte ¿Aquí estaba? Es el del payaso Es el del payaso Es el del payaso Esta bueno mira Silvia O vos Catracha que sos flaca Te cargó el payaso El payaso Y vamos a ir a A Soy a Pango Soy a Pango Vamos a ir Vamos a ir a la Yulissa A la persona Yulissa A las 8 va a estar la Yulissa ¿Para qué quieres? Si solo la vas a ver Si yo la puedo tocar Si yo la puedo tocar Si yo la puedo tocar Queremos tocarla Queremos tocarla Queremos tocarla Queremos tocarla Está bien Ella está chiva Ella está chiva Ella está chiva Ahí está Es que a medirse el pantalón El del payaso No No me gusta No me gusta Silvia Mira aquí está el gorro De Bruja Señor Aquí está con el vestido Y no tienes el gorro Como no también lo tienes Un gran gorro negro Vaya ve Vaya ve Vaya ve Vaya ve Ahí está ya ve Va Con ese Ahí trae abajo Sí Te lo doy Si no Cómprame lo puedes Ya está Esta ya Es por tuve No te pones nada No te pones nada Vaya ve Vaya ve Que uno tiene que andar a enseñar Toma ¿La vas a llevar sí o sí? No sé No sé A la catracha le queda No Ese le voló Está muerto Le voló Está muerto Y está Vení Silvia ponételo No 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 Busca de la tim No No Toño No 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 lo enfocamos porque no lo va a poner ahí. Toñito lo está grabando. Toñito lo está grabando. ¡Ay, qué pena! ¿Por qué no te voy a decir? Que a esta cifra no haya patas porque los patones les gustan. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y te quedas bien? ¿Cuándo han hablado de la enfermedad? ¿Cuándo han hablado de la enfermedad? ¿Cuándo han hablado de la enfermedad? ¿Me llevo este mejor? No, claro, para mí. ¡Ay! Yo quiero ganar, mi amor. Por eso quiero ganar, mi amor. Porque te vas a ganar, no vas a ganar. Porque quiero ganar, quiero ganar. ¡Claro, es sexy! De la pintura no me queda. ¿Cuánto es el premio? ¿Cuánto es el premio? ¿Cuánto es el primer lugar? ¿Cuánto es el segundo lugar? ¡30! ¡Ey! Aquí ve el payaso. ¿Cuánto es el premio de consuelo? ¡Mirala! No mira con... No, pero... ¿Qué sabes? ¡El premio de consuelo! No, 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 no... ¿Por qué va a ser? ¿Ese levante acá atrás de atrás de atrás de atrás? No, no, no me queda... ¿Para que eres tan chiquito? Estamos chiquitos. ¿Es para un niño más chiquito? ¿Está acá de 40? No, yo quisiera saber un sexo y quisiera yo con media. Yo quisiera un sexo, pero con media. ¿El de la enfermedad qué le diste? ¿Y el qué le diste? Aquí lo pusiste, ¿qué te gustó? Es la túnica del carabote. Ven ya te la voy a poner a vos. ¿Y si qué puso? Sí, mirá vos. 5 dólares para donde te caí. Sí, déjame vos, güey. ¿A dónde está el que decía? No sentiste nada. ¿A dónde está el que decía Crisia vos acá? Por ahí lo puso. ¿Cuál era, Silvia? ¿El qué? El que dijo Crisia. ¿El de enfermedad? Sí, no, el otro que había dicho Crisia. ¡Cricia, ¿dónde está el otro? Sí, madre, el de paja, ¿eh? ¿El que dijiste, ¿dónde está? Sí, madre. ¿El de la enfermera? El de la enfermera. El negro, el de la enfermera es blanco. No, otro que había dicho aquella. ¡Qué bonita es! ¿Maya, ¿yoruga? ¡Esta, ¿verdad? Ah, ¿yoruga está venido? ¿Viste como a mi brazo? ¿Qué? ¿Es que joder de niños hay? Espera. Dale, dale. Crisia, mira este, no me lo... Vaya, este es de bruja, a ver. Crisia. Este es de bruja, a ver. Está rompido, ¿verdad? ¿Qué situación era? Ahora sí está rompido. ¿De dónde? No, este sí. ¿Ese no es? Solo ese para mí. No, me gusta más ese por rojo. ¿Este está bonito, mamá? Sí, está mejor este. Este rojo está bonito. ¿También este está bonito para vos? No, este no me queda. No le queda. Ya es lo que me queda. Este que vos es muy chola. ¿Este está bonito para vos? ¿Este es de culera? Una patadita en el culi. Vaya, ese. Ese está chido, ¿verdad? Espera, espera que no te embruja. Toda tapada voy a andar con esto. Es de reina. ¿Y cómo quiere? Pues destapada que va a andar. Y ella quiere andar así como el de la ternera. Ajá, sí. ¿Y qué lo hicieron? ¿Qué le hacía un poco, Rébito? ¿Qué me hacía un poco? La preñé, mamá. La preñé. Ay, este va a ver grandote así, ¿ves? Sí, la preñé. Y te va a ver flotoso. ¿Cómo la...? ¿Qué traje es este, hombre? ¿Cómo te vas a parecer? Cán, Cán, Cán. Yo lo doy a galleta, Cán, Cán. Cán, Cán. Cán, Cán, Cán. Sí, le ponete este. ¿Y usted quedó? No, no le queda. ¿Y el gancho? ¿Y el gancho de esos? ¿Y cómo va? ¿Y un poco, pues, Silvio? No, guay. ¿Va a hacer una sorpresa, Rébito? De hecho, Cobana no quiere ir. No, es que él trae, Víctor, ya le compré el palo. ¿Este tengo el palo ya, mamá? No, no, le queda. Tiene un palo que... Este tengo el palo, mamá, para que te metes de Chocobana no. ¿El gancho vos? ¿Catracha? ¿Este es catracha? ¿Este es de la mamá? Ay, déjame. ¿Vos la ganó? O sea, ¿dónde está tu amiga que dijo que aquí había un disfrace que no hay? No, allá le dije yo, allá. ¿Aquí dijiste tú? No, allá le dije yo. Uy, entonces, pues... Ay, Dios. ¿No hallaron disfraces estos? Ay, Dios. ¿No hallaron por más que buscaron? ¿Y este de dónde lo hallaron? La catracha tenía un buen disfraz y ahí a dónde lo puso. Madre, me voy a llevar la bolada. Aquí la mujer. ¿Y eso de quién? ¿Este catracha y vos de qué querés ir? ¿De bruja o de qué? De bruja. De bruja. Ay, ya había buenos trajes de bruja. ¿Y esto qué es? ¿Es aquel que te pusiste? No. ¿Como de dinosaurio? No, pero es que este era de color. ¿Eh? Como de dragón, ¿eh? El dragón boy. ¿Y aquel blanco? Vamos a tener que ir a otro shopping porque no hay aquí. Mira este. Christian, venga. Este es otro de la mujer maravilla. Ah, no, muy grande para Silvia. Sí, así le gusta. Silvia, para vos, está bonito, mirame. Silvia, para vos, está bonito. ¿Te voy a quedarme aquí? ¿Te voy a quedarme aquí? Por favor, no hay nada que traje ahora ¿Qué te dicen ahora? ¿Y esa de qué hemos? Ven aquí, ven Regresar No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no ¿Qué ha de comer el giro? Sí, en el agua Sí, obviamente ¡Uy! 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 ¡Vamos a la pulida! ¡Bien, es fantástico! ¡Muy, llanta la peli! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que hay zapatos! Toño Lo que pensaba era el teléfono No jodas, no era tonto ¡Vamos! ¡Vamos para Toño! ¡Con unir te voy a hacer litio! ¡No, pero Toño que puedo te pase eso! ¿Eh? Está bonito una empleada no, pero por qué me pueden medir veníte ponente ahí me lo voy a medir yo para ver si me queda me lo voy a medir ahí está miren el traje miren el traje voy a aparecer como se llama campirana Silvia, ¿o te quedas? está chivo el traje sí, está chivo pero no me queda ¿sabes a quién me voy a aparecer? ¿a quién? a la viejita chichona de la vida de Santa Ana de Sonsonapi a la que le da aquí a la Shakira está bonito está bonito muy grande está lloviendo a ver qué vale esta pala es que bonito qué bonito qué bonito qué bonito Yo por el material, por el material. Sí. No, me cae un poquito. No, te queda bien. No, pero me cae bien. ¿Y esa? ¿Qué te pasó? Me caí. Ya tenemos un buen sol. Pero, siendo claro, no te queda, ¿verdad? Sí, me queda. Me la vas a comprar. Un dólar creo que vale. ¿Crees? Con unas medias negras. Ay, macizo, mañana, con las camisas nuevas que ando. ¿Y esto? Medias negras que tengo. ¿Y esto? Tienes el complemento perfecto, entonces. Espérame. Es que la camisa es muy cortita. Me van a decir que la camisa es muy vaca. Mmm. ¿Mejor no salta? No, mejor no. ¿Está bonita la? Ajá. ¿A ver cuánto va a costar? Mmm. Yo creo que... Yo diría que eso no vale un dólar, es que vale más. Sí, porque no hay mucho que tenga esa que... Pero, no es grande. Pero, no... ¿Está más o menos? No. ¿Está más o menos? ¿Está más o menos? ¿Está más o menos? ¿Tú va a ver negro? No, pero esta se ve mejor No, esta está bonita Vamos a ver Vamos a ver 5 pesos No, 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 no.